Dice percepciones de consumidores, consciente e inconsciente, en su relación con la marca, como resultado de todas las interacciones. Y acá está el secreto, quiere decir que debemos cuidar todas esas interacciones. Yo entro a la tienda, estoy ordenado, huele rico, la disposición de la ropa. Son ustedes los que le vamos a dar el feedback a su administrador y vamos a decir, he notado que si hacemos esto podemos lograr lo otro. Entonces interacciones durante todo el ciclo de vida de relación con la marca. Ustedes no se encargan propiamente dicho de la gestión, porque la gestión es un planeamiento que lo hacen los dueños de la marca o los locatarios. Ustedes lo que se encargan es de poner en práctica que todo este planeamiento se cumpla y que exceda expectativas. Hoy por hoy no se habla de relación transaccional, se trata de experiencia. Nosotros no vendemos productos, no vendemos servicios, vendemos experiencias. Y esa experiencia tiene que ser extraordinaria. Entonces ustedes tienen que incrementar esa satisfacción para llegar a lo que le llaman engagement, compromiso. Nosotros somos los que tenemos que trabajar en que esas expectativas se cumplan. Y acá viene la gran pregunta, ¿cómo saber qué expectativas tienen los que entran a la tienda? O sea, ¿qué haces? No estoy buscando, estoy mirando. ¿Cuántas veces, si seamos francos, nos ha pasado que el cliente entra porque entró, no sabe qué va a comprar? Más aún, no lo necesito e hizo una compra. Y si es mujer, es peor, porque desde la época de las cavernas, la mujer es recolectora y el hombre es cazador. Entonces aprovechemos eso. Si el servicio que yo recibo es bueno, ¿mi experiencia de cliente va a ser buena? Sí, y si yo les digo no o no necesariamente, ¿me atiendes? Perfecto. Llego a caja y la cola es informal. Y digo, ¿y no hay otra posición? Está en el refrigerio, ya viene. Ah, voy a pagar, se cayó el sistema. Voy a pagar, ah, máster. Y me pasa, no, acá no aceptamos máster. What? ¿Cómo? Mi experiencia, mi punto a punto no fue bueno. Digo, oye, sí, bacán, buenos productos, el vendedor a uno. El sistema de colas en caja. Es una desgracia. Podemos tener el producto más maravilloso, el perfume más rico, el café más delicioso y cobrar 10 soles por una taza de café. Pero si el servicio es malo, no regresas. No suele suceder en los restaurantes. Pero tenemos que buscar que esa experiencia sea wow, de punta a punta. Y más del 70% está en sus manos. ¡Gracias!